No se le puede pedir más a quien lo da todo, ¿eh? Vosotros la vida de hoy. Esta última es solo ponerse de pie. Vamos a dejar al señor en su casa. Vamos a verla todo por igual, ¿eh? ¡Quiet! Yo tengo todo lo que se mata, ¿eh? ¡Quiet! Se desprende el poco, ¿cuapo? Yo le doy escalón ahora a la punta, ¿eh? Vamos a echar una mano aquí a Juan. ¿Cómo, papo? ¿Cómo, papo? Vamos a echar una mano aquí. Estoy llamando a la izquierda a la Juan. La derecha. Vamos a echar una mano. No quedárselo ahora, ¿eh? La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. Más la derecha. Vamos, vamos, vamos a la izquierda. Vamos, llegado. Más la derecha. Vamos, partí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Va bien, va bien. Más la derecha. Más la derecha atrás. Vamos, los tíos ahí, ¿eh? Más la derecha atrás. Más la derecha atrás. Bueno, bueno. Bueno. Ahí va, adelante. Más la derecha. 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 ¿Verdad? Más la derecha. Más la derecha. Gracias. 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 Gracias.